24-25 Así terminó el partido de los jefes cuando toman el toro aquí en casa para vengarse de su derrota con los titanes en noviembre. Necesitaban ganar este partido para pasar a su primer supertazón en 50 años. Veamos. En el primer cuarto pasamos por un déjà vu. Los jefes sufren un poco antes de poder notar. Greg Joseph hace un gol de campo de 30 yardas en los primeros 4 minutos. Luego, Derrick Henry hace un touchdown con una corrida de 4 yardas posicionando a los jefes de 10 a 0. Luego, con 46 segundos restantes, Tyreek Hill toma un pase de Mahomes para el touchdown y con el punto extra de Butker, los jefes llegan a 7 puntos. Y los titanes vuelven a hacer un touchdown en el segundo cuarto con el pase de Tannehill a Kelly. Con 4 minutos restantes, Tyreek Hill se lleva un pase para hacer un touchdown y el punto extra fue un éxito. Mahomes anota un touchdown con la carga que hace de 27 yardas. Y en el tercer cuarto sale exitosa la carga de Williams con el punto adicional de Colquitt. Terminan ansiosos los titanes cuando vuelven a notar los jefes con el touchdown asombroso de Watkins con un pase de 60 yardas. Y aunque le echan furia en el pase de Friskers, los titanes quedan sumamente cortos para la gran final de 24 a 35. Las notas sobre los jefes son demasiadamente buenas y anticipamos lo mejor. Mahomes mostró su doble peligro en su acarreo de 27 yardas porque es un quarterback que lanza muy bien y aparte, corre bastante bien. Descansan hasta el grande juego cuando reciben a los 49 de San Francisco en Miami, Florida. Esto es todo por hoy y recuerden, no se metan con los jefes porque los tiramos. Descansan hasta el grande juego cuando reciben a los jefes.